¿Su opinión respecto del bloque de la oposición que no lo acompañó? Mira, es sencillo. Nosotros hemos tenido, si bien tenemos 48 horas para trabajar, tres reuniones tuvimos con la contadora Bessone para, bueno, teníamos dudas, inquietudes. Ella nos trató de evacuarnos la mayoría de las dudas. Aclaré y mientras el contador hablaba, yo estaba tomando nota de algunas cuestiones donde el 50% del presupuesto municipal va para el sueldo de los empleados. Esto es histórico, no es que es de esta gestión. Doble lectura no es para la tarifaria. Doble lectura es cuando hay aumento de tributos. La doble lectura es cuando se aplica por primera vez el presupuesto, se trata por primera vez el presupuesto anual. Y los balances están presentados y no están aprobados por el tribuno. Él incluso dijo que tuvo acceso, no sé de qué forma tuvo acceso a esos balances. Y, por último, es un presupuesto. Se presupone, la contadora ha trabajado con esos números para que el vecino se quede tranquilo. El que tiene el control de esta ejecución es el tribuno de cuentas. Así que nos tenemos que quedar tranquilos de que este presupuesto está, y más con la inflación. ¿Por qué el tratamiento sobre tablas? Porque lo que nosotros hoy estamos aprobando dentro de 15 días va a ser distinto. Así que la idea era poder aprobarlo. Lo hemos aprobado, afortunadamente, para que pueda trabajar la contadora, para poder pagar los sueldos y poder pagar a los proveedores. Era necesario. Se ha aumentado, creo que la inflación era del 6,2% y nosotros hemos aumentado el presupuesto mucho menos de lo que va a la inflación. Así que ya venimos para atrás. Pero este presupuesto ha sido creado y preparado a conciencia. Y, bueno, estamos seguros de lo que está haciendo la contadora Mónica Bessone. La verdad que nosotros, si bien este proyecto ingresó como corresponde, 48 horas antes, en el bloque con Carlos estábamos convencidos de que se iba a pasar a comisión, productos que son, se modificaron 250 partidas, Hugo. Y en esto hay que entender que, a su vez, es recursos del municipio, son recursos que maneja el municipio, pero que son de los vecinos. Bueno, se nos solicitó que se dieramos el tratamiento sobre tabla. No nos pareció que es importante darlo porque queríamos sacarnos las dudas haciéndole venir el recinto, como esta noche no está, que viniera a una comisión la Secretaría de Economía y nos puede explicar porque a lo mejor muchas cosas que nosotros las vemos de una manera tienen su justificación. Bueno, no estuvo esta noche la Secretaría de Economía. Y desde el oficialismo se nos solicitó la tabla, no la dimos. Bueno, la concejal Martínez sí le dio la posibilidad que se pudiera tratar sobre tabla. Así que, bueno, dimos el debate del presupuesto. La verdad que hace mucho tiempo que no veíamos algo así, ¿no? Como llegó un proyecto en donde hoy se solicita aumentar el presupuesto actual, que es de 3.300 millones, llevarlo a 5.200 millones de pesos. Es un aumento más del 60%, modifican 250 partidas. En la parte pública, para usted poder justificar los egresos, tiene que tener los ingresos. Y en este caso nosotros estamos convencidos de que no hay forma de que con la justificación de los ingresos que nos propone, en este caso la Secretaría de Economía, pueda llegar a recadores al municipio. Hoy llevan seis meses teniendo el balance que a su vez no está aprobado, porque el último balance que llegó al Consejo de Vivientes es octubre, el año pasado. Nosotros tuvimos acceso porque le solicitamos a la gente del tribunal de cuentos de nuestro bloque que nos facilitara lo que llega allá, pero no lo tenemos en el Consejo. Así que de manera preliminar, el balance de junio de este año, llevan recaudados 1.910 millones de pesos. ¿A usted le parece que en el rollito, que el 25% de la gente paga los impuestos de manera de contado, este último semestre la recaudación va a ser menor? Entonces no van a poder llegar nunca a los 5.300.000 que es un poco la propuesta de hoy. Bueno, debatimos, no solamente encontramos cuentas, por ejemplo, de que se aumenta más de 40 millones la partida de cementerio de ejercicio anteriores cuando llevan un poquito de un millón de pesos recaudados. O sea, hay inconsistencias, la verdad que estamos preocupados porque es un presupuesto que para nosotros no nos cierra por ningún lado. Eso en materia de ingresos rápidamente. Después hablan también de ingresos de que el municipio va a recaudar 200 millones por la venta de lotes. La venta de lotes, nosotros y todo el mundo sabe que siempre se fue justificando que no se hacen vivienda porque el municipio no tiene lotes y ahora nos propone de que el Ejecutivo va a tener una cuenta que piensan recaudar 200 millones vendiendo lotes. Bueno, no sabemos a qué lotes se están refiriendo. El oficialismo tampoco nos respondió. Encontramos gastos en donde solicitan que se le eleve considerablemente gasto en telefonía, gasto en racionamiento de alimentos, gastos en homenaje y cortesía, gastos en teléfono. La verdad que son gastos que para nosotros pueden esperar. Es como dijo el concejal Cravero, hay veces que nosotros al estar en la parte opositora no tenemos el mismo acceso que tiene la otra parte. Pero bueno, como dije, me hubiera gustado tratarlo en comisión, en 48 horas, con una improlijidad que había cosas que no sabíamos por qué estaban o por qué no estaban. No es ir en contra de algo que tenga que salir aprobado, sino es tomar recaudo más minucioso y algo tan importante como es el presupuesto 2023, que tratamos dinero, que el vecino... A ver, acá hay algo muy cierto que siempre digo. Nosotros somos empleados del vecino. Entonces, como tal, tenemos que tratar de nosotros representándolo a ellos, tratar de sacarnos todas las dudas para que si a mí el vecino, cuando estoy en la oficina de atención ciudadana, viene y me pregunta, yo tenga los por qué para poder responderle. Entonces, fue por eso que no lo aprobé. Gracias.